Propuestas para viajar en Simplemente Corrientes y se vienen de la mano de Déjà Vu Viajes. Falta muy poco la verdad y bueno, la gente tiene que tener en cuenta que tiene que venir con tiempo a hacer sus reservas. La verdad que se viene un verano muy, muy, muy bueno. El año pasado ya fue un verano espectacular, pero bueno, estamos ya empezando con algunas promociones, con destinos nuevos, con opciones nuevas. En lo que es Brasil, aparte del clásico Camboriú, Torres y Capao da Canoa, vamos a tener Canas Vieiras, con más opciones de hoteles 3 estrellas y 4 estrellas, de a par hotel también. Bueno, los clásicos de siempre, Carlos Paz, Cataratas y destinos internacionales también. Todo lo que sea Río, todo lo que sea Bucios, también pueden acercarse, inclusive lo que es Cancún y La Margarita. Bueno, los destinos internacionales también estamos teniendo. Seguramente la buena financiación va a ser una linda arma de seducción para el público. Así es, la financiación creo que va a ser importante, pero nosotros ofrecemos financiación, si empieza a pagar desde ahora, entrega lo que quiera o lo que pueda por mes, le damos recibos y financia sin tarjeta de crédito, sin intereses y estamos tratando de ver la posibilidad de obtener una financiación, una promoción con tarjeta de crédito sin interés. Lo que también se está acercando, todavía no se tiene, pero dentro de muy poquito se va a tener, es el tema de los cruceros para el verano 2012. Quedan muy pocos lugares para los cruceros, en enero prácticamente nada. ¿Quién quiera pasar Navidad o Año Nuevo en crucero, quedan algunas vacantes? Quedan todavía en las cabinas, no en las más accesibles, en las cabinas más caras, pero lo puede hacer. Consejo, si quieren viajar en un crucero para el año 2012, acérquense con tiempo y resévense lugares porque si no, no van a tener más lugar. Muchas gracias. A ustedes los esperamos en las dos direcciones, en Dejaú, en Rioja 1049 y en el local 83 del Shopping en Santauro Viajes.